Una segunda captura realizó la Policía Nacional en la Comuna Nº 1 del Distrito. Por el delito de hurto y extorsión, según lo manifestado, el sindicado es perteneciente a la estructura vándala local y de Linquía, bajo las órdenes del cabecilla dejado ya tras las rejas al gacheo. Cerca al terminal de tránsito y transportes, aquí se captura otro importante delincuente, conocido con el alias de Johncito. Johncito también hacía parte de la estructura delincuencial de alias Cheo, seguía instrucciones de alias John y era requerido por las autoridades judiciales por el delito de extorsión y de hurto. Este delincuente es capturado gracias también a un trabajo de inteligencia, ubicado cerca al terminal de transportes de Buenaventura, capturado y hoy se encuentra a disposición de las autoridades judiciales y se encuentra privado de la libertad con medida intramural. Estos resultados buscan seguir brindando seguridad a la comunidad.